Hola, ¿qué tal? Antes de empezar con el video, quiero darte unas recomendaciones. Primero, estate atento a toda la clase. Y segundo, escucha bien las explicaciones para que puedas desarrollar las preguntas y aprender la meta de hoy. Muy bien, solamente eso y... ¿Cómo dice? ¡Chao, chao! Hola, ¿qué tal chicos de quinto grado? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy hablaremos sobre el tema si somos un país republicano democrático y averiguaremos qué significan estas palabras. También aprenderemos qué son los derechos, qué son los deberes y si nosotros como ciudadanos tenemos derecho a votar y a elegir a nuestros representantes. Muy bien, quédate. Esto es Aprende en Casa Educación. ¡Dale intro! No es este tu país porque conozcas sus lineros, ni por el idioma común, ni por los nombres de los muertos. Es este tu país porque si tuvieras que hacerlo, lo elegirías de nuevo. Para construir aquí... Todos tus sueños. Todos tus sueños. Todos tus sueños. Todos tus sueños. Papitos, alumnos, alumnas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy estamos con el quinto grado, semana 35, el Perú en las artes, la literatura y el deporte en el marco del Bicentenario. Estamos en el día 4 con la actividad Somos Ciudadanas y Ciudadanos de una República Democrática. Esta clase pertenece al área de Personal Social. Bien, vamos con nuestra meta. Antes de continuar con el desarrollo de la actividad, no olvides suscribirte, compartir y darle like a este video. Y también comparte el enlace que se encuentra aquí en la parte inferior en tus principales redes sociales, ya sea Facebook, Instagram o WhatsApp. Ahora sí, explicar qué significa ser ciudadana o ciudadano en una República Democrática. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que lograr hoy? Analizar información sobre ciudadanía y República Democrática utilizando fuentes confiables. Explicar qué significa ser ciudadana o ciudadano en una República Democrática. Bien, primero vamos a ver qué significa República. ¿Ok? República significa organización del Estado cuya máxima autoridad es elegida por los ciudadanos para un periodo determinado. Claro, nuestro país, por eso nuestro país es un país republicano. Porque todos nosotros, los que tienen mayor de 18 años, eligen a su máxima autoridad. En este caso, el presidente. Mediante una votación, ¿verdad? Y ahora veamos qué significa democracia. Forma de gobierno donde el poder político es ejercido por los ciudadanos. Esto quiere decir que todos nosotros podemos dar una opinión, todos nosotros podemos ser presidentes, todos nosotros podemos ser alcalde, todos nosotros ser un cargo. Seguramente habrás escuchado, seguro por papás, que somos un país democrático, ¿verdad? En que todos tenemos derecho a poder hablar, a poder manifestarnos. Todos tenemos derecho a una familia, a tener un nombre y también el derecho más importante de elegir a nuestros representantes. En una república democrática, las ciudadanas y los ciudadanos eligen a los presidentes de la república para que los representen y tomen las decisiones adecuadas por el bien de todos. Ahora te voy a compartir unas preguntas y por favor te pido que escuches bien la explicación para que puedas responderlas. Muy bien. ¿Alguna vez has acompañado a tus familiares a votar a las elecciones presidenciales? ¿Cómo fue la votación? ¿Qué hicieron para votar? Para saber esto, vamos a ver la siguiente lámina que se llama la democracia y las elecciones. Que te la muestro aquí, mira. La democracia y las elecciones. El Perú es una república democrática. Eso significa que el pueblo tiene derecho a participar de la toma de decisiones y el control de su gobierno. Una de las formas de hacerlo es por medio de las elecciones. En ellas elegimos a las personas que nos representarán y gobernarán. Para que las elecciones sean transparentes y justas, deben seguir un proceso ordenado. El Jurado Nacional de Elecciones es responsable de organizar el proceso electoral. Durante las elecciones encontraremos lo siguiente. Electores son los ciudadanos que tienen derecho a votar en las elecciones. O sea, los que son mayores a 18 años. Candidatos son las personas que postularán a un cargo para ser elegidos por los electores. Mesa de votación es el lugar al que los ciudadanos acuden con su documento de identidad para emitir su voto. Tiene miembros de mesa que son quienes conducen el proceso y se encargan del conteo de votos. Padrón electoral es la lista que indica quiénes pueden votar. En ese padrón electoral se encuentran todas las personas que van a votar en su mesa de sufragio, su mesa de votación. Después, la cédula de votación es el documento en el que los electores marcan sus preferencias. Puede ser físico o electrónico. O sea, sus preferencias a quien quiere que sea presidente o a quien quiere que sea su alcalde. Ahí lo van a ver. Ahora, como ves, hay seis recuadros en el cual dice su género, su capacidad de cumplir promesas, su plan de gobierno, su experiencia política, los regalos que entrega en campaña, su edad, la confianza que inspira y su modo de hablar. Tú vas a escoger tres de los que te parecen más importantes. Y luego a tu familia también le vas a pedir que escoja tres y los van a comparar. Y vas a date cuenta que es lo más importante que un candidato debe presentar al momento de ser elegido. Ahora señalen un criterio que no deba ser considerado al momento de decidir. ¿Cuál sería? El de los regalos que entrega en campaña, ¿no? Los candidatos o los que quieren ser presidentes deben ser elegidos por su plan de gobierno. ¿Qué es lo que quiere para el país? No que esté regalando cosas durante su campaña. Eso no es lo adecuado. ¿Bien? Ahora vamos a responder algunas preguntas sobre lo que acabamos de ver. ¿Por qué se dice que nuestro país es una república democrática? Porque los mismos ciudadanos escogen a sus representantes. A su presidente, a su alcalde. Muy bien. Siguiente. Si fueras parte del Jurado Nacional de Elecciones, ¿qué tomarías en cuenta para organizar las elecciones presidenciales? ¿Qué harías tú para que mejore la elección de un presidente? Que todos los candidatos tengan una hoja de vida limpia, ¿no? Que no tenga denuncias, que no haya robado, por ejemplo. Ahora la siguiente. Como ciudadana o ciudadano, ¿qué criterios tomarías en cuenta para elegir a una autoridad? ¿Y qué criterios no tomarías en cuenta para elegir a una autoridad? Es como lo que vimos anterior, ¿no? Su género, su capacidad para cumplir promesas, su plan de gobierno. Eso es lo que vas a poner aquí. Ahora la siguiente pregunta. ¿Crees que estos criterios ayudarían a fortalecer una república democrática? ¿Por qué? Por supuesto. Porque el presidente tiene que presentar un buen plan de gobierno, ¿verdad? Y también tiene que tener una experiencia política. O sea, antes de haber ejercido la política, ya sea de forma pública o privada. Como son los congresistas, como son los alcaldes. Tener un cargo público. Y esto fortalecería una república democrática. Ahora la siguiente pregunta. ¿Quiénes son ciudadanas y ciudadanos en una república democrática? Y la siguiente. ¿Tú, a tu edad, te consideras ciudadana o ciudadano? ¿Por qué? Por supuesto que sí. Porque tú, a tu edad, ya tienes derechos. Y también tienes deberes. Tienes derecho a un nombre, derecho a una familia, derecho a estudiar. Eso te hace un ciudadano. Ahora vamos a ver sobre ese tema. Sobre derechos y deberes de los ciudadanos. Y aquí te lo comparto. Todos los ciudadanos y ciudadanas del Perú tenemos derechos y deberes. Estos están descritos y explicados en la Constitución Política de Perú y en las leyes. Y se orientan a promover la realización de las personas que son parte de la sociedad. Como ves, todos somos parte de la sociedad porque tenemos derechos y también tenemos deberes. Y ahora aquí hay dos recuadros, ¿no? Uno que dice tenemos derecho. Significa que debemos tener acceso a ciertas cosas sin restricciones y en igualdad. Por ejemplo, todos tenemos derecho a recibir amor, a tener un nombre, a la alimentación, a la salud, a la protección, a la educación, a la recreación y muchos otros. Y también tenemos deberes. Significa que estamos en la obligación de hacer ciertas cosas y cumplir lo que indican las leyes. Por ejemplo, tenemos el deber de respetar los derechos de los demás, de pagar impuestos, entre otros. Como ves, tú como ciudadana tienes derechos y tienes deberes. Bien. Ahora, en la actividad que se te muestra acá, observa las ilustraciones y completa el espacio indicando si se trata de un derecho o un deber. Acá vemos que estamos en un semáforo, ¿verdad? Y abajo dice, tenemos el deber de respetar las reglas de tránsito. En la siguiente imagen vemos un niño que está en una clase de Aprender en Casa, o sea, está ejerciendo su derecho a aprender, ¿no? Entonces sería, tenemos el derecho a recibir una educación de calidad. La siguiente imagen es una mujer que tiene la banda del presidente, ¿no? Entonces sería, tenemos el derecho a ser elegidos como autoridades y representantes. Estos son algunos derechos y deberes que tenemos todos nosotros. Continuemos. Distintos, pero iguales ante la ley. Cada persona tiene características propias, pero tiene los mismos derechos que los demás. Y merece que estos se respeten, sin distinción de sexo, edad, cultura, religión, discapacidad, ni condición social. Condición social, o sea, si tiene mucho dinero, no tiene mucho dinero. No importa de dónde venimos, cómo somos o cómo hablamos. Esto se refiere si eres de Piura, si eres de Tumbe, si eres de cualquier departamento de Perú. Eso no, y tampoco la forma cómo hablas. Si hablas quechua, hablas español, hablas aymara, hablas a yánica, por ejemplo. El Estado, gobernantes, leyes, instituciones, debe garantizar nuestros derechos. Todos los peruanos tenemos derecho, como te dije. Ahora vamos con la actividad. Relación a las palabras del centro con los personajes. Las palabras de los recuadros grises son algunas de las características que hacen particulares a estas personas y las distinguen de otras. Acá vemos, por ejemplo, un señor que tiene rasgos asiáticos, ¿no? Dice, mi madre, mi padre y yo migramos de otro país. ¿Con cuál lo relacionaremos? Con origen, religión, sexo, nacionalidad, idioma, condición. Eso lo juntaríamos con nacionalidad, ¿bien? Siguiente que dice, mi familia habla quechua. ¿Con cuál lo juntaríamos? Con idioma, ¿verdad? Ahora los demás tú lo vas a completar. Muy bien. Ahora vamos a responder algunas preguntas sobre lo que hemos leído en la lámina. A tu edad, ¿qué derechos y deberes tienes? ¿Qué derechos y deberes tienes? ¿Ni es derecho a un nombre? A una educación, a una familia, a recrearte. ¿Qué más derechos crees que tienes? Siguiente pregunta. ¿Qué derechos podrás ejercer a partir de tus 18 años? La principal, ¿no? Elegir tus representantes. Tener el derecho a poder votar. También tendrás el derecho de poder ejercer un cargo público. Ahora, en base a lo que has leído, ¿consideras que eres ciudadana o ciudadano? ¿Por qué? Como te dije anteriormente, por supuesto que sí. Porque todo ciudadano tiene derechos y tiene deberes. Y tú, desde que naces, ya lo tienes. Porque tú también tienes derecho a nacer. Y también a un nombre. Derecho a una familia. Eso ya te convierte en un ciudadano. Y el derecho a poder votar o elegir tus representantes es a partir de los 18 años. Como viste, aprendimos que somos un país republicano democrático, ¿verdad? Porque nosotros, los ciudadanos, tenemos derecho a elegir a nuestros representantes. En este caso, elegir a nuestro presidente. Y también como ciudadano o ciudadana, tienes derechos y tienes deberes. Como tienes derecho a un hombre, derecho a una educación, derecho a una familia. Eso, desde ya, desde que naces, te hace ser un ciudadano con derechos y deberes. Recuerda que todo lo que estamos haciendo es para reunir información y hacer nuestro panel del Bicentenario. Eso ha sido todo por hoy. Espero que la clase te haya gustado. No olvides suscribirte, compartir y darle like a este video. Si deseas apoyar al canal, abajo en la descripción encontrarás un número de una cuenta IAPE. Si deseas aportar o dejar correr los cortes comerciales que aparecen en este video. Ahora sí, nos vemos hasta mañana y... ¡Chao, chao!